Bueno, ¿cómo empezamos esto? Control es el nuevo juego de Remedy y sin duda es tan enredado que no hemos decidido aún catalogarlo en algún tipo de género, ya que tiene sandbox, shooter, tercera persona, tiene poderes, RPG y sin duda saldrán muchas más cosas en los DLC que pronto llegarán. El título pueden adquirirlo para PlayStation 4, Xbox One y la PC. Aquí, amantes de Alan Wake, regocíjense ante un título de suspenso, trama, acción, donde te hará recordar a series como Black Mirror, Spandersnatch, Dark e incluso La Dimensión Desconocida. En este título controlas a Jesse, quien desde que entra al edificio de la Agencia Federal de Control sabemos que se metió a la boca del lobo. ¿Qué mierda es eso? En un inicio pensarás que todo ocurrirá en un edificio, pero no será por mucho tiempo, ya que veremos que habrá bunkers gigantescos, llenos de bodegas, laboratorios, maquinarias, oficinas y lo más genial, portales a otras dimensiones. La trama es muy enredada, así que recomendamos le dediques un buen tiempo a Control para que puedas sumergirte a dimensiones. Uses telequinesis, levitación y control mental. Si fuiste fan de Alan Wake, este juego te encantará, por todo lo que ofrece, ya que como muchos otros tendremos misiones alternas que te darán puntos de habilidad, los cuales podrán ser canjeados por potencializadores hacia tus poderes. La traducción al castellano no está tan mal, pero sí debe mejorar mucho en el pequeño lag que existe cada vez que pones pausa. Control es un título que si eres dedicado y minucioso, te llevará más de 30 horas el terminarlo. Y si no conoces el género de Suspenso, te recomendamos le des una oportunidad a esta joyita de Remedy. Aquí en Game Over, lo recomendamos. No! ¡No! 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 No, no. No, no. No, no. No, no.